Así que, cada vez que va con un candidato, les recibimos con una fuerte bulla, ¿sí? Y bueno, tenemos como primer candidato a nuestro presidente, ¡Britanle el gusto, suba una bulla fuerte! Le necesitamos en la tarina, en la trima, suba, 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 ¿ok? ¿Tienes un tic-tac? Ok, cada vez que se suba la tarina, vamos a hacer presencia de un tic-tac, ¿sí? Así que, ¿está lista la pista? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, suena y dice! Arriba, 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 palmas, 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 palmas! ¡Tres, tres, tres! ¡Arriba, arriba, palmas! ¡Ok! Le damos un fuerte aplauso, un fuerte aplauso a nuestra candidata, ¡Britanle el gusto! ¡Eso! Ok, como vicepresidente a la candidatura tenemos a María José Almeida, ¡una bulla fuerte! ¡A la tarima, a la tarima, a la tarima, a la tarima! ¡A la tarima, a la tarima, a la tarima! ¡A la tarima, a la tarima, a la tarima, a la tarima! Si se lo saben, les pido que se pongan de pie, 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 de pie. Y si se lo saben, lo bailen también, si se lo saben, que lo bailes también. Miren ese faima. ¡Eso! ¡Ah, ah! ¡Bailen, bailen! ¡Ah, ah! No acuerdes de mí estando bien borracho, que te quieras pegar un balazo viendo mis fotos, una tona sin rotas, amigo te sacaste la lota, ahora se saludo, yo soy tu santa y tu pedagón todo. Muy bien, una bulla fuerte, un aplauso fuerte para nuestra vicepresidente. Y vamos a recibir al encargado de la Administración del Dinero, a nuestro desferido, Jaime Hurtado, una bulla fuerte. Fuerte, 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 fuerte. Y vente si se está veniendo. Lo bailan. ¡Bravísimo, bravísimo, bravísimo, un bonito aplauso! Muy bien, muy bien, muy bien. Como secretaria, como secretaria tenemos a Valentín Aguirre, así que una bulla fuerte. Que se escuche, que se escuche, que se escuche. ¡Riva, riva, riva la tarifa! Vamos a ver, estamos premiando a los que no saben el TikTok igual. Los que no saben el TikTok, estamos premiando también, así que bailenlo, bailenlo, bailenlo. La mejor forma de contestar. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Cielo, mira! ¡Eh, por allá! ¡Bien! Que me dijimos como un anime y lo mames. Que me dijimos como un anime y lo mames. Que me dijimos como un anime y lo mames. Pero la mejor forma de contestar. ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a ver, a ver! ¡No, vamos a ver! ¡Claro! Bueno, vamos a ver por aquí en la estampada y progresar el primer premio de corazón. Chicos, disfruten de los TikToks. Sigan bailando si se lo sabe. Vale, vale, vale. ¿Cómo se va de roca, eh? ¡Tenemos a Jardín Cervantes! ¡Somos Jardín Cervantes! ¡Jardín Cervantes! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver con este balde que llevan el premio! ¡A ver! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá están animados! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad López! ¡Una muy fuerte! ¡Una muy fuerte! ¡Mirad López! ¡Mirad López! Báilame como si no voy a tener tu mano ¿Dónde voy a hacer un abrazo? ¡Maldita! ¡Maldita todo el mundo! Un aplauso Bueno, también tenemos a nuestros vocales suplentes Y como primer vocal suplente Tenemos a nuestro candidato Palan Enrique ¡Maldita todo el mundo! ¡Maldita todo el mundo! ¡Maldita todo el mundo! Muy bien, aplaudimos a nuestros candidatos Bueno, necesitamos a nuestro punto vocal suplente Nuestra candidata Daniela Campo ¡Muchas, chicas, chicas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! ¡Muchas, chicas! También tenemos a nuestro tercer... tercer vocal, sufronte Adana Freire. Una puña fuerte para... Muy bien, un aplauso, un aplauso. Y por último, por último, por último, tenemos a nuestro jefe de campaña. Nuestro jefe de campaña le vamos a recibir con una parte buena. Por todas, esto es Ana Guérinme. Ana Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim, a su, a su. La Karim, a la Karim, a la Karim. La Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim. La Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! La Karim, a la Karim, a la Karim, a la Karim. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Esta fue una coreografía preparada por la lista A, la lista SU, la lista ganadora! ¡Así que una fuerte bulla! ¡Que no se escucha, que no se escuche! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Olé, ólé, ólé, ólé! ¡Olé, ólé, ólé! ¡Lista! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Con los candidatos nos vamos a dar una vuelta olímpica por aquí, por aquí, por el escenario así que me siguen los candidatos vengan los candidatos, vengan y mientras que pasamos mientras que pasamos nos aplauden, nos gritan nos aplauden tan fuerte como pueden decir así que ¡Lista! 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 Música Digo Bueno, 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 bueno Les tenemos una super sorpresa Tenemos a un bailarín Extraordinario De la academia de danza My Flow Down Así que vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al trope de la academia Así que Vengan a un trope, 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 trope En чуть me, una Más allá Más allá La familia Más allá Más allá Más allá vin Nen y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, como tercer punto, tenemos palabras de la candidata de nuestra presidenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queridos compañeros, la alegría y el compañerismo que rinden esta mañana son las expresiones de una institución educativa, cuyos propósitos se fomentan en la unión, cuyos propósitos se los elevan en los principios de respeto y compañerismo. La unión no es símbolo de despedida, sino tampoco de fortaleza, sino es un enorme poder que podemos otorgar si trabajamos en equipo. El día de hoy, el día de hoy, la lista A, nos presentamos como candidatos a Consejo Estudiante Unido. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Los 2